¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las notas más relevantes del día en un minuto. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ernesto Nemer, aseguró que previo a la sexta edición del Buen Fin, se detectó diferencias y aumentos en el precio de un mismo producto de entre 2.0 y 10%. La Procuraduría General de la República decomisó un trailer en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco, con diversas cajas de verduras y frutas como aguacates, lechugas y piñas, las cuales contenían en su interior un total aproximado de 100 kilogramos de marihuana. A un mes de que Javier Duarte de Ochoa solicitó licencia para separarse del cargo como gobernador de Veracruz, el Congreso local recibió una carta supuestamente firmada por el PRIista, en la que expresa su intención de retomar las funciones para concluir los 15 días que restan de su mandato. Una administradora local de Virginia Occidental ha sido suspendida de su cargo tras subir un mensaje racista en Facebook sobre la primera dama Michelle Obama. El mensaje decía, Será refrescante tener una primera dama digna, hermosa y elegante en la Casa Blanca. Estoy cansada de ver una simia en tacones. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.